No estoy dispuesta a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con Alex. Casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma mal, pero ya huele a azufre todo eso. Mire, es algo de lo que yo no debía haber hablado, porque ¿quién soy yo para decirlo? No está a darle con esa respuesta público a Carlos Díaz Grande. Cuando mencionamos el nombre de Roberto Gómez Bolaños, automáticamente lo relacionamos con uno de los más grandes íconos de América Latina. Pero desafortunadamente este icónico hombre se estuvo convirtiendo en tendencia nuevamente. Vivo Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje y salen miles de trajes de... Sin embargo en los últimos días las redes sociales se han visto fuertemente conmocionadas luego de unas declaraciones que hizo el famoso actor Carlos Villagrán donde reveló ciertos detalles de la pérdida de la vida del conocido Chespirito. Estuve en el velorio y bueno estuvimos porque nada más estábamos mi señor y yo, no había nada. Y es que el reconocido actor que le dio vida a Kiko en El Chavo del Ocho estuvo mencionando justamente que quien le dio vida al Chapulín Colorado podría haber perdido la vida mucho antes de ese momento en que fue revelado. Resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. De hecho no es un secreto para nadie que el reconocido actor Carlos Villagrán trabajó por muchísimo tiempo al lado de Roberto Gómez Bolaños e incluso muchas personas aseguran que ellos eran grandes amigos. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo yo aguántamelo. Pero fue el pasado mes de mayo a través de una entrevista con el programa La Divina Noche donde Carlos Villagrán estuvo abriendo su corazón y estuvo revelando unos particulares detalles sobre el funeral de Roberto Gómez Bolaños. Llegué como 5, 6, 7 minutos tarde que ya estaba la misa, fue en Televisa San Ángel. De hecho esa entrevista se ha hecho tendencia en las redes sociales y en TikTok y ha tenido muchísimas reacciones debido a que quien le daba vida a Kiko estuvo señalando entonces que Roberto Gómez Bolaños había perdido la vida días antes de que fuese anunciada su partida. No había nadie, no había nadie en su cajón. Sin embargo las revelaciones de Carlos no llegaron solamente hasta allí pues él estuvo revelando que a pesar de haber llegado tarde a la ceremonia él tenía un puesto asignado en las filas de adelante y pudo percatarse de ciertos detalles sobre el féretro. Para poder preparar todo y no se le cayera el programa. Y tras estas fuertes declaraciones del conocido Kiko pues todavía muchas personas están a la expectativa de que Florinda Mesa o incluso Roberto Gómez Hijo emitan algún tipo de declaración sobre estos señalamientos. Pero hasta el momento ninguno de estos personajes ha emitido ningún tipo de opinión sobre este tema. Así que todo esto continúa siendo un misterio hasta este momento. Sin embargo vimos a un Carlos Villagrán bastante seguro de lo que estaba afirmando. Y además de eso también estuvo mencionando que para él no representa ningún tipo de inconveniente el hecho de que la gente lo siga relacionando con un personaje tan icónico como lo es Kiko. Pues para él más bien es un honor seguir siendo recordado por ese personaje que le dio tantas alegrías en su vida. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.